Hola Gémenis, ¿cómo estás? Esto es Despierta Tarot y esta es tu lectura para preguntar o para saber, mejor dicho, sobre tu ex pareja. Lo importante es que todavía tengas tú algún tipo de conexión emocional con esta persona y el requerimiento es que no están juntos. Si te es indiferente a tu ex, siento que no es tu lectura. Para eso dejé la serie de videos de lectura general ya está arriba en mi canal. Anda pensando en esa persona, puede haber sido exnovio, examante, exmarido y mujer, no importa el título del vínculo, pero ya no están juntos. Vamos a dejar establecida la vigencia de esta lectura desde el 10 de julio al 10 de agosto del 2019. Es general, aplica solo una o ascendente en tu signo, puede resonar mucho contigo esto. Si no resuena y te sabe tu signo lunar y el de tu ascendente, puedes ver esos videos. Así seguramente hay alta probabilidad que tengas más información entonces en ese signo si acá no te resonó mucho. Vamos Gémenis, ¿cómo va a estar la persona? ¿Cómo va a estar tu ex? ¿En qué va a andar este mes de julio? Esa es la energía general de la persona. Ah, antes de continuar, necesito comentarte que todo el mes de julio estoy ausente, me tomo un descanso para recargar pilas, por lo tanto no voy a revisar ningún correo. Si me envías incluso un pago por alguna lectura privada no me voy a enterar hasta el primero de agosto. Ahí retomo actividades y te pido paciencia porque esa semana voy a estar revisando todo lo que igualmente a pesar de estos avisos me llegue. ¿Bien? Continuamos Gémenis. ¿Te piensa? Vamos a ver cómo te piensa tu ex. ¿Qué siente por ti? ¿Qué va a ser este mes? ¿Te busca? ¿Sí o no? Voy a hacer dos separaciones porque hay un grupo de ex que tenemos que verlos obligadamente. Hijos de por medio, trabajo en común, vivimos juntos, puede ser, y estamos separados y tal vez algún etcétera. Estudiamos juntos, cosas así. ¿Qué va a ser ese ex primero? Vamos a ver. Respecto a ti este mes, si hace alguna movida, a eso me refiero. Alguna movida más amorosa, de reconciliación o algo así. Y el segundo grupo, por si estás en este para que pienses y veamos si conectamos con la energía, es si no tienes ningún tipo de contacto. Se separaron, hubo distancia y bueno, ya ahí quedó. Vamos a ver qué hace este ex de Géminis respecto a ti este mes. ¿Te busca? ¿Sí o no? Cerramos con un consejo para todos respecto a esta situación. El consejo lo vamos a complementar con los ángeles del romance. Comenzamos. Géminis. ¿Cómo está tu ex este mes? Me aparece la carta arcano mayor, número 6. Los enamorados, que me indica que esta persona, que podría ser perfectamente de signo de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, o con esa característica, una persona que le interesa, que se enfoca mucho en la parte material, concreta de la vida, está en un mes en donde sabe que tiene que tomar decisiones respecto a cosas que quería hacer, pero que tal vez está de manos atadas. Viste que a veces uno quiere decidir, voy a cambiar el auto, me voy a comprar esto, o etcétera, pero a veces no bastan con las ganas. Entonces siento que este mes van a haber situaciones que van a ir retrasando el tomar y tal vez ejecutar esa toma de decisiones para esta persona. Veo también que anda pensando en el tema amoroso, este ex, sea hombre o mujer, Géminis. Anda pensando en el tema amoroso, todavía no enganchamos con tu energía. Estamos viendo qué le pasa a él adentro, a él o a ella. Entonces veo que piensa en el tema amoroso y es como que se cuestiona si las decisiones que ha venido tomando en el pasado respecto al amor fueron las mejores. Viste, se anda cuestionando eso. Fueron las más maduras o no. Tengo todavía ilusión con esta persona o no. Entonces en eso está enfocando, ocupando su energía esta persona. Al preguntar si te piensa, este ex. Mira, me aparece fuerte acá una imagen de alguien capricornio, alguien tauro, alguien libra. Repito, con esas características, como un ex. Vamos a ver qué siente por ti. Acá yo saco estas dos columnas para ir uniendo la respuesta. Sí, definitivamente esta persona te piensa. Y hay algo como que hace que esta persona piense la relación que ustedes tenían, no importa la etiqueta, como que se empezó a poner densa, tóxica. Tú sientes lo mismo, Géminis. O exceso de querer controlar a la otra parte, esa es la sensación que viene. Es como que piensa que esto no daba para más, que se llegó a un tope, a un techo. Es como que por un lado se quiere independencia y la otra parte quería empezar a que esta cosa diera más frutos. Viste, está esta suerte de desnivel que yo siempre hablo en qué es lo que alguien quería y qué es lo que la otra persona quería. Entonces como no había un acuerdo en común, se estanca el tema. Todo esto lo está procesando en su cabeza este personaje, este hombre o mujer. Siento que hay algunos, algunos, no todos, que el tema de embarazo se puso ahí. O hablaron de quiero tener hijos. Pero de tal manera que a esta persona, o a ti incluso puede ser Géminis, se le gatilla el elemento del miedo. Veo el terror, el miedo a cierta propuesta, tal vez incluso hablándola, ¿no? Es como que ya voy a querer quedar embarazada o algo así. Como que una reacción de temor ante esa posibilidad. Y es como que aferrarse por otro lado a yo soy una persona independiente. No quiero hacer ese tipo de asociación con alguien porque implica aferrarme, amarrarme ya de por vida. Entonces si es tu caso que a lo mejor tienes hijos con esta persona, es la sensación que le queda. Ya estamos amarrados. Y esto por mucho que se haya puesto tóxico, no puedo salir de acá. ¿Viste? Vamos separando los grupos. Si no tienen hijos en común y en algún momento quizás hablaron el tema, puede que esta persona te haya o no expresado, pero eso le quedó adentro. Definitivamente. Y lo piensa. Hay otro elemento también que me aparece en su pensamiento respecto a ti y es celos. ¿Alguien acá jugó el celo? Puede ser tú, Géminis. ¿Te dije Libra en delante? No sé por qué pensé que te dije Libra. Bueno, si dije Libra, perdón. Esto es Géminis. Ya lo cargué con Géminis desde el principio. Bueno, capaz que uno de tus ex sea Libra. No sé por qué se me vino eso a la cabeza. Como que me hizo una pequeña pausa interior. Bueno, Géminis. Si eres tú o la otra parte la que jugaba el celo, ese también le come la cabeza en este presente. Sí, le come la cabeza porque es de una forma obsesiva. Le da vueltas una y otra y otra vez al tema. Entonces es como que por momentos, como la fábula esta del zorro que quería la uva y lo trata de conseguir y al final no puede y dice, ni modo, si ni quería. Es como que algo así piensa esta persona. No, o sea, al final esto no daba para más. Se trata de autoconvencer. Ya, lo veo a él o a ella, una persona bastante controladora, bastante obsesiva, con vicios. Y ojo, el vicio no necesariamente quiere decir una droga, un cigarrillo. Puede ser también la actitud, la actitud controladora, la actitud obsesiva del celo. Eso también es un vicio, darle vuelta a algo. No poder dejar de hacer una actitud que daña o que te autodaña. A eso se refiere energéticamente hablando, Géminis. Tal vez hubo mentiras de por medio. Tal vez estos celos que me aparecen pueden ser reales o ficticios también. Hay personas que se crean escenas donde no, de verdad que no correspondería. Pero así toda esta persona en su corazón, estamos viendo acá ya la parte de las emociones. Yo siento que te quiere, te quiere harto, te desea un montón. Siente mucho deseo por ti y mucho cariño. Mucho. Siento que es una persona que, a pesar de que se maneja muy maduramente en varios aspectos de la vida, hay otros, los emocionales sobre todo, en que no puede controlar ciertas cosas. Y siento que eso es el bloqueo para que esta persona pueda actuar de manera madura al 100% en todos los ámbitos. Me vuelve a salir celos, terceras personas en discordia, peleas por esos motivos. Pero hay cariño. Por eso, si fue por arrebato, por orgullo, viste, esta distancia, hay un tema acá que yo siento que esta persona debería tratar, tal vez, incluso hasta con algún profesional. Hay un tema interior que ensucia y desbalancea todo esto que en potencia podría ser bonito. Géminis. Por eso quizás en su energía de acá me aparece mucha energía inmadura del cariño. Sí, te tiene cariño. Pero la forma en que esta persona gestiona el cariño es bastante inmadura. Como es lectura general, siento que hay algunos géminis que se sienten así. Como que, uh, sí, yo hice esto. En los menos, ojo, da la vuelta si te sirve. Aplica también. Entonces, está esa sensación de, uh, quizás las cosas que dije o hice, las decisiones que tomé, no han sido las mejores. Porque yo igual tenía esperanza. Pero como también me comporto de forma infantil, después me autoconsuelo y digo, bueno, si esto no tenía futuro. Es una historia que se cuenta este personaje. Es una historia. Vamos a ver qué va a ser, ¿ok? Porque hay harto movimiento en su interior. Todo esto está adentro, adentro de la cabeza, del corazón de tu ex, géminis. Me aparecen fuertes también los signos de agua, de fuego, ya que a ustedes les gusta que le nombres los signos. Pero repito, no te cases con el signo, porque todos tenemos a todos los signos en nuestra carta natal. Vamos a ver. Primer grupo. Los que sí tienen contacto por hijos, trabajo, etc. Obligado, ese contacto obligado. Vamos a ver si esta persona va a hacer un movimiento de acercamiento más amoroso contigo este mes. Vamos a ver qué va a hacer tu ex, géminis, este mes con respecto a ti, si tiene contacto. Sí, yo siento que sí, es como un sí. Va a buscar el modo de darte a entender que todavía está ahí para ti. O quiere ver si todavía tú estás ahí para él o ella. Sobre todo si es Leo, sobre todo si es signo de tierra, me habla. Sobre todo también si tienen hijos o estudian juntos. Siento que la persona va, en su modo bastante inmaduro de proceder, de ser, ya lo conoce, géminis. Va a tratar de demostrarte que por lo menos por parte de él o ella, esa conexión sigue ahí. Así que es si hay un acercamiento. Como tú tomes este acercamiento, tú lo conoces, vas a notar. Va a ser sutil, ojo, pero es como te lo va a dejar clarito dentro de esa sutileza. Ahí tú ya tomas el hecho y ves tú como lo vas gestionando. Pero la ventana que andabas buscando sí se ve este mes, definitivamente. Acuérdate que esta lectura es hasta el 10 de agosto, así que puede pasar de acá hasta el 10 de agosto esto. Vamos al otro grupo. Al que no tiene ningún tipo de contacto. Vamos a ver. Ex de géminis que no tienen contacto, este mes que acerca el ex a ellos, sí o no. Veamos, los que no tienen contacto hasta el día de hoy, ¿qué hace tu ex? ¿Te busca? ¿No te busca? Mira, acá se dividió. Para los que no tienen contacto, los que quedaron, incluso se bloquearon y cosas así, yo siento que acá el orgullo gana. En este segundo grupo. Es porque siento que la persona está herida, ofendida. Si te hizo ese daño a ti, tienen conciencia que te hizo el daño y también por eso prefieren no entrar en problemas, porque es como que sabe que si te busca ya va a ser para pelea. Entonces prefiere no hacer movimiento concreto. Definitivamente. No nos veo queriendo acercarse, sutil o no, como con respecto al primer grupo, ¿ves? Géminis. Entonces yo siento que esta persona prefiere protegerse. Y a la vez también protegerte. Recuerda que hay sentimiento. Pero siento que la estrategia que esta persona toma, sobre todo si es de signo de aire o tierra, también me habla, es esperar. Esperar. Y no está tomando piña colada mientras espera, ojo, si te sirve, si te reconforta, escuchar los Géminis. Esta persona está transitando procesos interiores de dolor. ¿Ves? En donde comprende el daño que se hizo. Independiente, tú sabes quién dañó a quién. Pero en el fondo era una pareja. Hubo daño. Lo atesora. Y prefiere manejar este tema adentro, en soledad. Siento que si te tiene bloqueada, el bloqueo persiste este mes por lo menos. Es un mes solamente. Vamos a ver después las energías del próximo, cómo se van desenvolviendo, ¿ok? Así que acá, siento que para la mitad sí, para la otra, difícil. ¿Ok? Vamos a preguntarte, vamos a pedirte un consejo a unamos energías para todos los Géminis que preguntan por sus ex. ¿Qué te aconsejan las cartas este mes? Vamos a complementarlo con Los Ángeles del Romance. Los Ángeles del Romance para los Géminis. Vamos a ver. Uy, acá salió una. Ahí estamos. Bien. Acá me separa el consejo, lo tengo que hacer. Bien. Mira. Si te estás sintiendo ansioso o ansiosa por tu ex, por el retorno de tu ex, te dicen las cartas que trates de, en lo posible este mes, de moverte. Si puedes pegarte una escapada, Géminis, a donde sea, a salir de tu zona normal de movimiento, te haría bien, te ayudaría. Permítete, date tiempo. Me está diciendo acá que no hay una desconexión total, pero para algún grupo, viste, empieza una suerte de tantear, de volver a conectarse. Pero con la otra no es el momento, porque hay mucho dolor, mucha herida fresca, me dice. Entonces es como que, por favor, enfócate en tú salir y airearte. Airea tu mente, tus ideas. Reordena tu vida. ¿Qué quieres? Ya porque veo confusión. No vayas a darle curso a esta ansiedad comiendo o tomando de más. No. No sirve, te dice. Es preferible moverse, viajar, hacer cosas sin planearlas. A eso se refiere. Lánzate. Lánzate. ¿Ok? Para el grupo que va a haber un acercamiento, que es el grupo que ya tiene un contacto, me habla que acá puede haber un amor... Pueden haber conversaciones bastantes reales, desde la pureza, desde la no te estoy mintiendo si trato de acercarme. Ya me habla del amor verdadero. Me habla de que no tengas miedo de entablar un diálogo de vuelta a pesar de lo que haya pasado. Porque es seguro para ustedes, ese grupo que va a haber acercamiento, es seguro amar. Y también te aconseja, si tienes la posibilidad de este mes, ya, para el grupo que va a tener contacto, de pegarte una escapada con esta persona. En lo posible, si es que se puede. Porque habla de desconectarse del mundo. ¿Y qué quiere decir? Me habla de que quizás muchas de las personas que están en este grupo sufrieron por terceras personas, por suegras, por hermanos, por hijos, etc. Amigos, ¿viste? Personas que se meten. Y te dicen, ve esto solo tú con esta persona, nadie más. Nadie más. Le voy a pedir un mensaje también a aquellos grupos que van a darse cuenta que no vuelve la persona. Vamos a pedirle un mensaje, ya, para que no queden ahí. Independiente del consejo que es como que desconectate, viaja. Vamos a ver. Los ángeles están conscientes que tu alma llama al amor. Esta carta se llama llamando a tu alma gemela. Y me dice que el cielo sabe cuánto quieres que esta persona vuelva. Lo sabe, lo atesora. Y hay un mensaje para ti. Dice, tus oraciones, tus afirmaciones y visualizaciones van a ayudar a que ustedes tengan esta ventana. Puedan volver a entablar un diálogo. ¿Viste? Yo siempre digo, la ventana es lo principal. Y de ahí, vamos a ver si la abrimos, si la cerramos. O la puerta, como tú quieras. Si la cruzo, si empezamos a construir de vuelta, o la cierro. Pero te dice, sí, va a llegar un momento. Tranquila, tranquilo, Géminis. Quizás no es este mes, pero bueno. Tranquilo. Cerramos la lectura. ¿Te parece con un mensaje general de los ángeles guardianes? Lo integro a esta parte porque lo he hecho meses anteriores. Y cuando leo sus comentarios me doy cuenta que les gusta. A mí igual me encanta sacar un mensaje de los ángeles. Vamos a ver qué te dicen este mes. Géminis, soluna, ascendente. Mensaje de tus ángeles guardianes. Dice, Yo soy el ángel que desciende para darte, wow, una misión especial. Los ángeles necesitamos ayuda de la tierra. Ajá, estás activo en la parte espiritual, Géminis. ¿Aceptas hacer un canal? Entonces, desde ahora, comprometete a vivir con, mira, humor y juego. Eso te ayuda a que tú puedas canalizar, ¿viste? Esas ideas, esas guías que uno tiene a través del humor y juego. Toma las cosas con humor. Más liviandad a eso. Conéctate más con tu energía geminiana. Es una energía muy Géminis esto. ¿Para qué? Para que toda la carga de la ansiedad, de no tener claras las cosas este mes, vaya alivianándose. Uf, disfruta, permítetelo. Te quiero un montón, Géminis. Nos vemos en agosto. Y te invito a mi Instagram. Dejo el enlace aquí abajo. Dejo mi correo por si me quieres escribir. Ya sabes que te voy a responder desde el primero de agosto. Un besito.